Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 13 de agosto de 2023. Tema Alma Texto de oro Proverbios El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Lectura alternada, Salmos Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lección sermón Leeré de la Biblia Salmos ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Primera de Samuel Dijo Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, De cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, Levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, Pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, No peque el rey contra su siervo David porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl. Vive Jehová que no morirá. Marcos Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea pasando por la región de Decapolis y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima y tomándole a parte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo Efata Es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien y les mandó que no lo dijesen a nadie pero cuanto más les mandaba tanto más y más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo Bien lo ha hecho todo Hace a los sordos oír y a los mudos hablar Mateo Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Porque ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy La devoción espiritual es el alma del cristianismo La mente divina es el alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las cosas El hombre no fue creado partiendo de una base material ni ordenado a obedecer leyes materiales que el Espíritu nunca hizo Su esfera está en los estatutos espirituales en la ley superior de la mente Siendo el alma y el Espíritu uno Dios y el alma son uno y ese uno jamás está encerrado en una mente ilimitada o en un cuerpo limitado El Espíritu es eterno, divino Nada sino el Espíritu o alma puede producir vida porque el Espíritu es más que todo lo demás Puesto que el alma es inmortal no existe en la mortalidad El alma tiene que ser incorpórea para ser Espíritu pues el Espíritu no es finito Solo perdiendo el concepto falso acerca del alma podemos lograr la revelación eterna de la vida como inmortalidad sacada a luz El pensamiento humano ha adulterado el significado de la palabra alma mediante la hipótesis de que el alma es una inteligencia tanto mala como buena que reside en la materia El uso apropiado de la palabra alma siempre puede obtenerse sustituyéndola por la palabra Dios donde se requiera el significado deífico En otros casos emplece la palabra sentido y se tendrá el significado científico Como se usa en la ciencia cristiana alma es propiamente sinónimo de Espíritu o Dios pero fuera de la ciencia alma es idéntica a sentido a sensación material Reino de los cielos El reino de la armonía en la ciencia divina El dominio de la mente infalible eterna y omnipotente La atmósfera del espíritu donde el alma es suprema No podemos negar que la vida se sostiene a sí misma y nunca debiéramos negar la eterna armonía del alma simplemente porque para los sentidos mortales parece existir discordancia Nuestra ignorancia respecto a Dios el principio divino es lo que produce la aparente discordancia y comprenderlo a él correctamente restaura la armonía La verdad finalmente nos obligará a todos a cambiar los placeres y dolores de los sentidos por los goces del alma Pregunta ¿Constituyen los cinco sentidos corporales al hombre? Respuesta La ciencia cristiana sostiene con pruebas inmortales la imposibilidad de la existencia de algún sentido material y define esos llamados sentidos como creencias mortales cuyo testimonio no puede ser veraz ni en cuanto al hombre ni en cuanto a su hacedor No les es posible a los sentidos corporales tener conocimiento ni de la realidad espiritual ni de la inmortalidad Los nervios no tienen más sensación aparte de la que la creencia les otorga que las fibras de una planta Solo la mente posee todas las facultades toda la percepción y comprensión Por tanto los dones mentales no están a merced de la organización y la descomposición pues de lo contrario los gusanos mismos podrían deshacer al hombre Si fuera posible que los verdaderos sentidos del hombre se dañaran el alma podría reproducirlos en toda su perfección pero ellos no pueden ser perturbados ni destruidos puesto que existen en la mente inmortal no en la materia El sentido espiritual es una capacidad consciente y constante de comprender a Dios Demuestra la superioridad de la fe mostrada mediante obras sobre la fe expresada en palabras Sus ideas se expresan solo en nuevas lenguas y estas se interpretan por medio de la traducción del original espiritual al lenguaje que el pensamiento humano pueda comprender El principio y la prueba del cristianismo son discernidos por el sentido espiritual Se exponen en las demostraciones de Jesús que prueban por su curación de los enfermos su expulsión de males y su destrucción de la muerte el postrer enemigo que será destruido su desprecio por la materia y sus supuestas leyes Sabiendo que el alma y sus atributos se manifestaban eternamente por medio del hombre el maestro sanaba a los enfermos daba vista a los ciegos oído a los sordos pies a los cojos revelando así la acción científica de la mente divina sobre mentes y cuerpos humanos y dando una mejor comprensión del alma y la salvación La vida demuestra a la vida La inmortalidad del alma hace que el hombre sea inmortal Si Dios quien es vida fuera separado por un momento de su reflejo el hombre durante ese momento no habría divinidad reflejada El ego quedaría inexpresado y el padre estaría sin hijos No sería padre Si la vida o el alma y su representante el hombre se unen por un periodo y luego son separados como por una ley de divorcio para que se los una nuevamente en alguna época futura e incierta y de una manera desconocida y esa es en general la opinión religiosa de la humanidad quedamos sin prueba racional de inmortalidad Pero el hombre no puede ser separado ni por un instante de Dios si el hombre refleja a Dios por lo tanto la ciencia prueba que la existencia del hombre está intacta Las innumerables formas del pensamiento mortal que se manifiestan como materia no son ni más claras ni más reales para los sentidos materiales de lo que son las formas creadas por el alma para el sentido espiritual el cual reconoce que la vida es permanente imperturbada en medio del testimonio discordante de los sentidos materiales la ciencia aún entronizada está revelando a los mortales el principio inmutable armonioso y divino revelando que la vida y el universo están siempre presentes y son eternos la ciencia del ser revela que el hombre es perfecto así como el padre es perfecto porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios el principio divino de todo ser y porque ese hombre real es gobernado por el alma y no por los sentidos por la ley del espíritu y no por las supuestas leyes de la materia amas al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente ese mandato incluye mucho hasta la renuncia a toda sensación afecto y culto meramente materiales ese es el dorado del cristianismo incluye la ciencia de la vida y reconoce sólo el dominio divino del espíritu en el cual el alma nos gobierna y los sentidos materiales y la voluntad humana no tienen cabida ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos que la 形a usted el chile que la